Tenemos ahí una placa, porque se han actualizado un poco lo que tiene que ver con las muertes. Son 11 los muertos que van en lo que va del año, para hablar de las fatalidades. Tuvimos 16 el año pasado. Y este año tenemos la misma cantidad que el año pasado. Esto no sabe si está dentro de los parámetros normales o no. Es un número importante para lo que es Rafaela, si comparamos con la historia. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque ustedes lo palpan en la calle, lo ven, llegan cuando después pasa el accidente. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿Es una cuestión básicamente que tiene que ver con el tema preventivo, que la gente no toma conciencia? La mayoría de los accidentes, y no solo en Rafaela, sino que en todas partes, se producen a raíz de un error en el factor humano. Es una cuestión del que conduce. Por distintas situaciones. O por distracción, o por haber cometido alguna anomalía en cuanto a tránsito. O alguna otra situación que lleva a un siniestro vial. Un siniestro vial, uno lo menciona, y también trata de hacer la diferencia con accidente, porque es algo que nosotros podíamos prevenir, digamos, que podíamos haberlo evitado. Si no, a lo mejor si tenemos alguna situación de tránsito con otro vehículo, por habernos distraído, por haber mirado el celular, o por haber consumido bebidas alcohólicas, más allá de lo adecuado y que afecte nuestro organismo, nuestras reacciones y demás, son situaciones que uno podría haber evitado. Entonces, nosotros lo llamamos como siniestros viales y no accidentes de tránsito. Accidente es algo aquello que vos no lo podés evitar directamente y que ocurre, ¿no? Que es un previsto que te ocurre. Ahora, ¿cómo pueden prevenir esos accidentes? Hablamos de controles. Sí, el tránsito en sí. O llegar con la sanción antes que ocurra el accidente. Que también imagino que, digamos, es complicado hoy el trabajo en la calle, porque, bueno, vivimos un tiempo medio violento. No sé cómo lo viven eso, ¿cómo lo manejan los inspectores a eso? El tránsito en sí, uno no se va a cansar de decirlo, ¿no? Son cuatro o cinco patas, si querés agregarle la infraestructura vial, pero el tema de educación, prevención, control o sanción. Son esas cuestiones en las cuales uno debemos trabajar fuertemente. Obviamente, el área nuestra es pura y exclusivamente de control. El que sanciona es el juez de falta. Prevención, hacemos también muchas tareas. El hecho de desactivar alguna situación, a lo mejor sin llegar al labrado de infracción, un vehículo mal estacionado, a la salida de las escuelas, hacer los cortes de la salida cuando salen los chicos de las escuelas. El acompañar camiones en determinados horarios picos en la ciudad, donde hay mucha circulación. Esto a raíz también de normativas, de ordenanzas que tenemos en la ciudad. O asistir a lugares masivamente con inspectores. Ahora, por ejemplo, en la media maratón de los 21K, donde se trabaja con mucho personal de seguridad. Bueno, son todas tareas preventivas que, en definitiva, redundan en beneficio. Es difícil también contabilizar, digamos, cuánto vos pudiste evitar, ¿no? Claro. Es difícil saber cuánto vos pudiste evitar a raíz de... El vaso lleno, lo vas a decir. A raíz de la cantidad de muertos, si no habría nada, quizás sería el doble. Exacto. Con estadísticas, lamentablemente, ojalá tengamos en algún momento cero, estaríamos hablando de esta época del año, con cero víctimas fatales. Pero respecto a la provincia de Santa Fe, por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad y la cantidad de vehículos que tiene también nuestra ciudad, estamos por debajo de la media de la provincia de Santa Fe. Un dato es que de los 11 que fallecieron, son 11 hombres. De este año, 11 fallecidos y 11 hombres. Chico. Sí, en el caso del uso del celular, este elemento distractivo que está tan incorporado ya al cuerpo humano, digamos, que es inevitable no llevarlo consigo mismo todo el tiempo. En el caso de aquellos que lo utilizan, digamos, en el momento de estar conduciendo un vehículo, ¿cómo se está trabajando de su área para detectar este tipo de infracciones? ¿Y cómo se hace para observar, digamos, esta infracción? Y generalmente, ¿cómo se toma, digamos, al momento de observar al infractor que está, digamos, cometiendo una infracción? Sí, como toda infracción tenés que visualizarla y constatarla fehacientemente. El inspector de tránsito tiene que verla fehacientemente. Quizás en los controles, a veces la gente se distrae tanto que queda delante de un control de tránsito hablando hasta por celular. No se da cuenta que tiene un control delante o demás. Y sinceramente, hasta hemos detectado en muchas ocasiones la conducción de personas hablando por teléfono, por teléfono celular. Cuando uno conduce un vehículo municipal, vos vas circulando y lo ves por el espejo que detrás tuyo viene circulando y hablando normalmente como si estaría en una cabida de teléfono. Y si no, en algunas situaciones de caminatas en la zona de microcentro, por sobre todas las cosas. Hay maneras, otros trabajos que uno puede implementar de control de este tipo, como también en otro tipo de situaciones que lo hacemos no rutinariamente, pero lo hacemos periódicamente. Con la observación me decís que no es suficiente. ¿Cómo se hace? ¿Se detiene al infractor o se le notifica posterior, digamos, al comprobar el inspector de tránsito que se ha cometido? La idea es siempre detener al infractor. Siempre detener al infractor y anoticiarlo de la infracción que ha cometido, recabar los datos necesarios como para el labrado del acta y dejarlos asentados. En el caso de no es posible, la fe, el labrado del acta en sí, la fe que el poder de policía que tiene el inspector municipal hace que pueda labrar definitivamente el acta de infracción, dando fe de la anomalía que había visto, que había supervisado. Vemos varios controles de tránsito en donde están acompañados por efectivos policiales y muchas veces nos llegan partes de que se recuperan motocicletas robadas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo trabajan junto con la policía? ¿Cómo se da esto de recuperar las motocicletas que muchas veces han sido sustraídas días anteriores, esos mismos días? Sí, desde hace un tiempo a esta parte y hay que ser sincero y agradecido más que nada, sincero hay que ser siempre obviamente. Hay que ser agradecido a las otras fuerzas de seguridad, a Gendarmería, a Policía, a la Unidad Regional Quinta, a Policía Comunitaria, a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Trabajamos a Guardia Urbana, trabajamos de manera en conjunta con muchas de esas fuerzas y eso ayuda a que podamos realizar controles más efectivos y que tengan a lo mejor sus frutos, no solo desde el punto de vista del tránsito, sino también desde el punto de vista de seguridad. Todas las semanas nos reunimos con Gendarmería Nacional y Policía, Guardia Urbana y demás fuerzas, representantes de fuerzas de la ciudad coordinando operativos y en busca de brindar mayor seguridad al aportar seguridad al ciudadano. Hemos recuperado este año 8 motos que tenían pedido de secuestro a raíz de la denuncia que había realizado el vecino, que es una cuestión a subrayar y a tener en cuenta y a reforzar la denuncia del vecino, es muy importante porque si no, nunca nos estaríamos enterando nosotros al secuestrar un motovehículo de que ese vehículo fue robado y que fue secuestrado en poder de otra persona y que está depositado en nuestras dependencias, en dependencias municipales y que obviamente tiene el pedido de secuestro. Entonces es importante tener la denuncia del vecino, las dependencias policiales, como para que después, cuando se hace el proceso administrativo de verificación del vehículo, si tiene algún pedido de secuestro, salga a la luz y se pueda hacer de vuelta al vecino. La mayoría de las motos o en la mayoría de las ocasiones quedan retenidas por falta de documentación y después, luego de chequear esta información, es cuando ustedes pueden llegar a enterarse que tiene pedido de captura, por ejemplo. Exacto, no solo por documentación, por cuestiones estructurales también. Alguna falta de luz, falta de freno, la falta de chapa patente, el caño de escapa antirreglamentario. Y en esto también quiero sumar a la labor del doctor Vigo, del fiscal regional, que también desde hace un tiempo a esta parte nos ha dado una ayuda importante como para que este proceso y esta situación se puedan resolver de la mejor manera en beneficio de la comunidad. Digo, apoyándonos en todo sentido como para que hagamos las constataciones de los vehículos lo más rápido posible, la identificación de los vehículos lo más rápido posible y si pesa algún pedido de denuncia sobre esos vehículos, que puedan ser devueltos a los ciudadanos. Para terminar, quiero volver un poco al tránsito. Tenemos ahí una placa de, bueno, sumando los 11 más los 16 fallecidos en los últimos dos años, que son 27, 20 fueron motociclistas, 76%, 15 tenían menos de 30 años, 60%, 19 hombres, 73%, con la particularidad de que este año, por ejemplo, son todos hombres. O sea que el núcleo duro ese sigue siendo los jóvenes, menores de 30, en moto. A ver, para entender, ustedes lo paran y le dicen, mira, no tenés casco, porque a veces no es una sola falta, no tenés casco, no tenés luz, no tenés talla para patente. ¿Qué es lo que dicen? ¿No toman conciencia o toman conciencia, lo hacen igual? ¿Qué ven ustedes en la calle como respuesta a ese cúmulo de infracciones que va ese joven? ¿No tiene conciencia? Yo creo que hay muchos jóvenes y mucha gente en Rafaela que ha tomado conciencia. De hecho, observo que la mayoría de la gente utiliza el casco. Me vas a decir, pero los fines de semana no es así. Es verdad, puede ser. Pero hoy por hoy, en cualquier semáforo donde te parás durante la semana, vas a ver, y si hay 7, 8, 10 motocicletas, la mayoría de los motociclistas tienen casco. Y si no es la mayoría, es por lo menos mitad y mitad, un 50%. Es decir, mucha gente ha tomado conciencia a raíz de los controles o porque ha tomado conciencia por lo que ve que le pasa al vecino, al amigo o a quien sea, pero se ha tomado conciencia. Es verdad, falta trabajar todavía con este grupo que no es lo que pasa solamente, como te decía anteriormente, en Rafaela, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es el grupo de riesgo, es el grupo de personas que por ahí más frecuenta la nocturnidad y donde tenemos también situaciones de siniestros viales. De hecho, en los últimos días lo hemos tenido en nuestra ciudad, en horas de la madrugada, con consumo de alcohol y demás. Y sinceramente, a veces en determinadas circunstancias uno no puede entender cómo viendo algunas cosas que nos pasan al vecino mismo, no tomemos conciencia y no nos cuidemos a sí mismo. Cómo se desperdician, sinceramente, vidas jóvenes que tenían todo por delante, un proyecto de vida por delante y que realmente por una situación absolutamente fuera de lo normal, se termina truncando la vida en esa circunstancia, en un siniestro vial. Gabriel, gracias por acercarte, por estar en Refranos de Noticias TV. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nada, a usar el casco que es un elemento de seguridad indispensable para el cuidado de la vida y obviamente sumarle a todo esto el respeto de las normas de tránsito y el respeto por el otro. Me parece que el tránsito básicamente es eso, respetar al otro y respetarse a uno mismo en definitiva.